¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en el segundo domingo de cuaresma y el evangelio de Mateo nos regala el acontecimiento de la transfiguración. Permítanme reflexionarlo con ustedes bajo cinco puntos. El primero es que Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor donde sucede la transfiguración. Se los lleva para ser testigos oculares. Pero hoy también nosotros somos invitados a ser testigos al escuchar su evangelio. Pero también y sobre todo a gozar lo que aquellos apóstoles experimentaron, el gozo de contemplar a Jesús transfigurado. Este es el segundo punto, de que Jesús se transfigura, su rostro resplandeciente, sus vestiduras blancas como la nieve. De tal forma que esto es un anuncio para ellos de lo que sucederá al final de la vida. Nos está anunciando también a nosotros que esta transfiguración sucederá. Después de nuestro proceso de conversión continuo y permanente durante toda la vida en el mundo, vendrá la salvación. Vendrá la transfiguración para nosotros. El tercer punto es que dice el evangelio que Jesús estaba dialogando con Moisés y con Elías, que están representando a la ley y los profetas. Este sería el camino. Cumplir la ley, concretada como dice Jesús en el amor. Pero también nuestra credibilidad en la persona de Jesucristo anunciada por los profetas. Nuestro camino, verdad y vida que nos llevará a la redención, a la salvación. En este proceso de conversión continua y permanente durante toda nuestra vida en el mundo. El cuarto punto es el gozo que experimenta Pedro. Tan grande que le dice a Jesús, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hagamos tres chozas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Seguramente Pedro le estaba diciendo a Jesús o le estaba pidiendo esto porque ese gozo era inexplicable. Simplemente se experimentaba porque les estaba dando como una probadita del cielo, una probadita de la gloria. Bien, y el quinto punto es que sucede una manifestación trinitaria. La nube que se manifiesta y de la cual sale una voz que dice, este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias. La nube, el Espíritu Santo. La voz del Padre y el Hijo que estaba transfigurado. Esta manifestación gloriosa y trinitaria tiene que ser para nosotros también la certeza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van con nosotros en nuestro proceso de vida por el mundo. Y que nos anuncia, nos anima, nos fortalece para no desistir en nuestro camino de conversión hasta llegar a la meta, la gloria eterna. Pues hermanos, que este día, día domingo, día del Señor, segundo domingo de cuaresma, sea para nosotros una oportunidad para fortalecernos en nuestro proceso de conversión. Tanto este intensivo de la cuaresma como toda nuestra vida para ganarnos un día la gloria. Hermanos, que tengan un día hermoso, un día glorioso, un día domingo, compartido con sus familiares, que lo gocen en esta fraternidad. Gracias por escucharme. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.